A 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad Pedagógica Argentina ponen a disposición de investigadores, investigadoras, docentes y estudiantes un repositorio en acceso libre, abierto y gratuito con los 100 textos fundamentales sobre la historia de la Reforma Universitaria. En el mismo podrán encontrar materiales de base producidos en el proceso reformista y materiales que se fueron produciendo en las décadas siguientes al calor del itinerario que siguió la reforma tanto en la Argentina como en su propagación americana, en lo que fue su proyección y apropiación en otros países de nuestro continente. Celebrar, conmemorar los 100 años de la Reforma no es solamente un acto que amerite festejos y ejercicios de recordación sino también una tarea de reinterpretar, de revisitar y de poner en discusión esos legados de la Reforma en un contexto, este siglo XXI en el cual nuestras universidades latinoamericanas están siendo duramente asediadas por los discursos del neoliberalismo y las lógicas de mercado. Esa tarea de revisión, de recuperación, de trabajo sobre los legados, las tradiciones y los diversos caminos que fue tomando la Reforma es una tarea colectiva, por eso los invitamos a sugerir, comentar y proponernos textos de otras latitudes que no hayan sido incorporadas en el repositorio. Los invitamos y las invitamos a visitar el sitio, a navegarlo, a descargar sus libros y a poder compartirlos libremente. Gracias por ver el video.